Hoy vamos a hablar en esta jornada sobre la necesaria colaboración entre la Administración Pública y la Iniciativa Privada para encontrar soluciones a equipamientos muy necesarios, pero de un coste muy importante, que se tienen que realizar obligatoriamente en colaboración entre la Administración Pública y las empresas privadas, que pasa desde la construcción clásica de un equipamiento a proyectos con contratos más complejos, como el de concesión de obras, que recoge la ley de contratos del sector público en España, que se ha explorado poco, que es un contrato con una dificultad que hasta ahora ha impedido que se desarrolle en gran medida, pero que es la solución para inversiones de gran tamaño, de gran coste, que durante mucho tiempo se ha demostrado que no puede realizar por sí sola la Administración Pública. Y hablo en concreto de la Ciudad de la Justicia de Jaén, un proyecto del que se habló por primera vez como algo cierto en el año 2002. Se dijo que de manera inmediata se iba a poner en marcha la Ciudad de la Justicia. Estamos en el año 2024. 22 años después, evidentemente, no se ha realizado, no se ha hecho. Y Jaén sufre las carencias que supone no disponer de un equipamiento de ese tipo. Las sedes judiciales de Jaén están dispersas en 13 edificios en este momento. Eso dificulta el trabajo que tienen que hacer los operadores jurídicos y hace que el servicio que se presta a los ciudadanos sea de peor calidad que si se pudiera hacer en un equipamiento como el que queremos poner en marcha.